Bien, seguimos con esta segunda parte del vídeo. Vamos a continuar con nuestro algoritmo. Ya tenemos la función esta de comprobar si es el objetivo y lo bonito de esta lista es que simplemente recorriendo la lista de padres pues acabamos sacando cuál es la solución. Y luego tenemos esta frivolité de la excepción simplemente para no tener que estar poniendo ifs dentro de ifs sino si esto lo encuentra, digamos que el código peta pero me salvo del peta poniendo esta excepción aquí controlada. Bueno, vamos a añadir más cosas. Vamos a ir con este añadir a explorados. Os recuerdo que el explorados es un conjunto. Así que aquí simplemente tenemos que decir que se usa la función and en vez de append. Si aquí hubieseis puesto aquí una lista en vez de conjunto pues pondríais append, pero yo voy a hacerlo con ese conjunto. Así que aquí simplemente tengo que añadir este nodo. Es una cosa bastante tontorrona como podéis ver. Más cosas que podemos hacer. Vamos a expandir el nodo. Aquí está un poco la madre del cordero. Entonces, si os recordáis lo de expandir el nodo era para este nodo que yo estoy analizando ahora que he sacado de la frontera. Que es este remove node que hemos hecho aquí. Que por cierto, vamos a meterlo. Vamos a hacer aquí también un control de excepciones. Vamos a intentar eliminar el nodo. Y si recordáis el algoritmo era nos decía si la solución está vacía entonces no hay solución. Entonces, cuando comprobemos esto también va a mandar una excepción y simplemente nos vamos a poner tristes o solution not found, por ejemplo. Vale, ya terminamos esta parte también. Vale, vamos a expandir el nodo. Entonces, lo que decía, eliminamos un nodo de la lista de la frontera el conjunto frontera y ahora lo que vamos a hacer es para cada hijo de aquello que llamamos función result si os acordáis que tenía como entradas el estado actual y la lista de acciones compatibles que por cierto, vamos a tener que definirla así que vamos a inventarnos aquí un self ups, perdón un self result y vamos a pasarle este nodo pues para cada lista de potencial de hijos vale, para que no se me olvide vamos a añadirlo aquí y luego lo programamos vamos a comprobar si no está ni en el estado vamos a inventaros una función que comprueba está el estado en la frontera o sea, está este chaval en la frontera vale, y además no está tampoco is state in explore vale, o sea que fijaos que estamos haciendo esa doble comprobación no esté ya en la frontera y tal pues entonces si eso se cumple pues simplemente añado a la frontera y le pasamos este child a la frontera vale, ya que estamos aquí igual que teníamos aquí un add to explore vamos a ver aquí un add to frontier con la diferencia de que esto sí que es una lista de toda la vida ponemos aquí append y ya está vale, pues ya lo tenemos ya tenemos nuestro expandir el nodo la gracia de separar esto en función citas vale, en este result en particular es que este código nos va a valer para todos los problemas del mundo vale, simplemente nos falta esta función result vamos a ponerla aquí simplemente que pase de la vida y vamos a hacer lo mismo con las acciones porque recordad que teníamos dos funciones importantes acciones, resultado y eliminar nodo ya tenemos básicamente todo vale, voy a poner esto aquí arriba para que quede claro que lo que nos quede implementar para un problema ya particular el laberinto o lo que sea es cómo vamos a eliminar el nodo esto es si queremos usar una pila, una cola una cola priorizada o lo que nos dé la gana una cola aleatoria, etc las acciones de mi problema y el resultado de mi problema con eso y el entorno ya tenemos cualquier problema de búsqueda completamente resuelto así que fijaos que código nos ha costado un poquito escribirlo pero es un código bastante compacto que obedece a esta estructura de pensamiento así que voy a parar el vídeo aquí de nuevo y ya en la tercera y espero que última parte vamos a resolver un laberinto utilizando este esqueleto vale, vamos a renombrar el código este y os lo subo a GitHub aquí Rename vamos a poner aquí Template porque esto podrá valer también para otro tipo de problema así que Template Search Agent y ya está fin de este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!